Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Y acá estamos en intercambios de cuerpos Si he perdido mi cuerpo totalmente muchachos Solo tengo mi cabeza pero estoy viendo donde están las partes de mi cuerpo Aunque creo que esto no es mi cuerpo, no Pero si estoy viendo mi patita así que Espero que les guste mucho este video Y ya saben, dejad su like y suscribirse Mientras tanto vamos a ir a recuperar mi patita Que está por aquí, encontramos la primera parte de mi cuerpo Que es mi patita A ver, creo que así veo algo celeste Puede que sea mi torso, algo parte de mi cuerpo Así que esperemos que sí Vamos a ir a buscarlo y el juego se va a terminar Cuando terminemos de encontrar todas las partes de mi cuerpo muchachos Así que vamos a dirigirnos hacia aquí A menos por acá Y aquí tenemos perfecto Este es un mito O sea que siempre es lo que me resulta más difícil de encontrar Ahora solo nos quedan los dos brazos y una pierna A ver, vamos a buscarlos Quizás por aquí en el bosque haya algo A ver si lo encontramos muchachos Por favor De permiso Quizás adentro de algo de esto No A ver por aquí en la fogata Aquí hay muchachos poniéndose sus partes Parece que en el bosque no hay señal de ninguna parte de mi cuerpo A ver, cae por aquí Quizás en los higlos Por aquí no veo nada Quizás aquí no está Vamos a tener que irnos a la ciudad A buscar las partes de mi cuerpo muchachos Me falta una pata Y mis dos brazitos Vamos a dirigirnos rápidamente Hacia así Vámonos a la ciudad A ver si quizás Adentro de las casas Encontramos algo Vamos a irnos a Ceci Vamos, vamos Me avancen, me avancen Vamos a ver Estoy ahí Miren ahí desapareció un cuerpo nuevo Parece que están entrando todavía Más personas Y eso hace Eso hace Más difícil ¿Por qué? Porque hay más partes del cuerpo por todos lados Y hay gente que te quiere trolear Y te roba las partes del cuerpo muchachos Y eso no está Nada bien Vamos a revisar aquí En esta casa Miren Aquí está mi brazo Perfecto Tenemos un brazo más Ahora simplemente nos falta otro Y nos faltaría nuestra pierna Vamos a salir de aquí ¿Qué están viendo aquí? Esto es Netflix Estas son las Wings No hay otra serie Uy, hay muchas series de Netflix ahí Bueno, pero no importa Vamos a ir a revisar Si en esta casa se encuentran Las dos partes del cuerpo Que me hacen falta A ver Parece que por aquí no hay nada Vamos a revisar por esta situación Aquí no hay nada Vamos a revisar otro lado Vamos por aquí quizás Parece que aquí tampoco ¿Alguna suerte de aquí? No Aquí no hay nada Parece que tuvimos mala suerte En esta casa Y en esta casa no hay absolutamente Nada Nada Vamos a irnos a la casa Abandonada Quizás en la casa abandonada Encontremos algo Vamos a ir a probar suerte Aquí hay muchas partes del cuerpo Pero estas no son mi cuerpo Quizás fue de aquí A ver ¿Probamos suerte? No No hay suerte muchachos Aquí No hay nada Tenemos todavía que encontrar Mi otro brazo Y mi pierna No sé si lo vamos a lograr muchachos No sé qué piensan Ustedes al respecto Tenemos que dirigirnos Hacia otro lugar ¿Ustedes qué piensan? ¿Tendremos que ir a la playa? ¿O se encontrarán quizás Arriba de las montañas? ¿Se acuerdan? Que vamos a ir Arriba de las montañas A probar suerte A ver si encontramos Mi parte es por ahí Vámonos A la cueva primero A ver ¿Qué es lo que está más cerca? Vamos a ir a la cueva A revisar si se encuentra algo A ver Voy aquí Voy aquí Saltamos por aquí Perfecto Y no estoy viendo Nada en esta zona Aquí no hay nada Vamos a tener que ir Por la parte de arriba Y si no Y si no hay nada En la parte de arriba Es porque O alguien se lo robó O se encuentra En la playa Muy bien Ahora hay que hacer Todo este parkour Muchachos No puede ser posible No va a ser Muy difícil Poder hacer todo este parkour Vámonos Vamos a hacer esto Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Muy bien Vámonos por aquí Saltamos Saltamos Muy bien Saltamos por aquí Perfecto Aquí hay una parte de un cuerpo Pero este no es mi cuerpo Ni mis partes Vamos a ver Por este lado A ver que encontramos Estoy viendo una pierna Pero no es mi pierna A ver Saltamos Nuestro vaso Subiendo aquí Y ahora solo nos queda La esperanza De encontrar nuestra pierna En la playa Vámonos Vámonos hacia la playa Desde aquí Allí va Vamos a la playa Oh, oh, oh Vamos a la playa Oh, oh, oh A ver que hay por aquí A ver que hay en esta zona Tornado Aléjate de él Oh, oh Viene un tornado Estoy aquí Pues ya me meto en el agua Vámonos Abajo del agua No me va a agarrar el tornado Y mientras tanto Voy a buscar Mi pierna Que me hace falta Vámonos Vamos a buscar Mi pierna Y ojalá que esté Aquí abajo Mi otra patita A ver Aquí hay partes del cuerpo Pero No son mías Tengo que buscar Quizás Ay No me quería sentar A ver Quizás de aquí arriba Y si no No sé dónde puede estar Mucha Yo capaz la vi Y la pasé Esa percibida No lo sé Vamos a irnos A ver Para el otro lado De aquí A ver si encontramos Algo Ojalá que sí Mucha Porque si no No sé dónde está Mi patita Aquí Aquí está Mi patita Sí La encontramos En el otro lado De la isla Muchachos La encontramos Todas las partes De mi cuerpo Y tuvimos Demasiada suerte Ahora ya se fue El tornado Y con esto Vamos a terminar Un montón de cosas Así que Vámonos aquí Y vamos a Reencarnar Miren Por aquí Por aquí Para empezar De serio Muy bien Eso nos da Una puntuación extra Y tenemos Un punto más Así que Espero que les haya gustado Mucho este video Y no olviden Suscribirse Para más videos Como estos Y ya ¡Gracias!